Hola, bienvenidos un día más al canal. Hoy es domingo, inicio de la semana. Estoy súper feliz de estar aquí con ustedes. Un día más les traigo una nueva aplicación que nos va a ayudar muchísimo y nos va a facilitar el trabajo, sobre todo a los que subimos contenido en las redes sociales en formato de video. En el día de hoy les traigo una aplicación que nos va a permitir subir videos a nuestras redes sociales de manera rápida, sin sacrificar mucho su contenido. Ustedes saben que el internet, por lo menos acá en Cuba, es un poco lento y lo fundamental es tratar de subir el video con la mayor calidad posible, pero de una manera que sea ligero, de forma rápida y además que no gastemos mucho, porque la economía también se afecta cuando nos demoramos mucho tiempo conectados subiendo un video. Bueno, les traigo una aplicación que se llama Panda Video Compress. Es una aplicación buenísima que sirve para este menester que no sacrifica tanto la calidad del video y yo sé que les va a encantar. Así que si les interesa este tema, acompáñenme que hoy vamos a estar hablando de esa aplicación, que es un APK. Para los móviles, sirve para los móviles perfectamente, porque existen otros listados de aplicaciones que podemos utilizar cuando trabajamos con una computadora. Pero en este caso vamos a trabajar hoy en móvil. Si después a ustedes les interesa conocer más sobre algún listado de otras que se puedan utilizar para la PC o de algunas que me hayan servido, bueno, ustedes me lo dejan dicho en los comentarios y yo con mucho gusto les hago otro videito y les muestro algunas otras aplicaciones que sirven para esto. Bueno, mi nombre es Jordanka, por si te llegaste de casualidad este canal no me conoces, soy cubana, me dedico a hacer videitos sobre diseño, fotografía y todos estos temas que me apasionan. Así que si te interesa te invito a que te suscribas a mi canal, le des click en la campanita de notificaciones para que puedas seguir aprendiendo y esta familia bella siga creciendo. Los quiero, chao. Los quiero, chao. Los quiero, chao.